En el último año, el Centro de Control y Bienestar Animal ha recibido 112 reportes por perros callejeros agresivos. 84 de ellos concluyeron en resguardo en este Centro de Control Animal. En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, las cinco candidaturas para ocupar la rectoría fueron aprobadas. Estas son Teresita de Jesús Rendón, Carlos Hidalgo, Claudia Susana, Armando Gallegos y Ricardo Valdés. A tres años del feminicidio del estudiante Nadia Rodríguez Aro, el rector de la Universidad Iberoamericana de León, Luis Alfonso González, buscará una reunión con autoridades para ver cómo va la investigación. La madrugada del 8 de marzo del 2020, la joven de 23 años fue atacada con armas de fuego en Salamanca cuando regresaba a su casa. Gracias. Gracias. Gracias.